Anunciado, los estudiantes ya han comenzado con este mítin que habían planeado para las 8 de la mañana. Hay dos propuestas sobre la BESA básicamente. La primera es solamente quedarse en este mítin para realizar propuestas y llevarlas hacia rectoría. La segunda sería, en todo caso, realizar una manifestación al interior del centro de estudio. Esto hay que resaltar también, compañeros, que en esta ocasión no ha sido, al parecer, necesario bloquear los accesos de los edificios. En esta ocasión ya básicamente lo que se ha hecho es que cada quien por su libre albedrío ha llegado hasta este sector. Pero ya han designado a un portavoz. Joven, hay dos propuestas sobre la mesa y las maternas de presión que van también a tomar para hablar con el rector Francisco Herrera. Este tipo de mítines, este tipo de asambleas son medidas de presión. Son formas de hacer escuchar la voz del estudiante, las quejas que presentamos y un posicionamiento que es lo que fundamentalmente estamos solicitando. Un posicionamiento por parte de la universidad ante esta crisis. Aquí se ven personas de todas las carreras, no exactamente de un solo movimiento, de una sola creencia política. Sí, aquí este es el estudiantado, esta es la universidad. No estamos bajo un nombre en específico, sino en nombre de la universidad, en nombre del estudiantado que representamos. Ustedes decían que hay en promedio entre 5 a 7 asaltos diarios, lo que están reportando en la universidad. Más o menos, más o menos. No sabría decirle yo, yo no manejo un dato exacto, pero sí se nos ha estado aquejando bastantes asaltos en horas de la tarde-noche. Bien, entonces ahora, ¿el plan cuál será? Ya que se ha realizado esta asamblea, ¿aquí se tomará la decisión? Este tipo de mítines, no se puede tomar una decisión arbitraria porque no estamos todos los estudiantes representados. Esta solamente sería la jornada de la mañana y no podemos excluir a los compañeros de la tarde y de la noche. Entonces, este tipo de asambleas va a ir generando propuestas, va a ir generando soluciones para poder llevar a algo más fundamentado. Bien, muchas gracias. Bueno, esto es lo que podemos informar hasta esta hora de la mañana cuando ya se está desarrollando el plantón, el mítin que habían anunciado los estudiantes de la máxima casa de estudios que pues tienen diferentes y variadas opiniones respecto sobre la inseguridad por la que ellos están atravesando actualmente. Regresamos con ustedes si no tienen consultas y ampliaremos más adelante.